Adolfo, buen día. Les saludamos a Andrea Condor y Rubén Atawichi. Muy buenos días, estimada Andrea, estimado Rubén. Un gran saludo a ustedes y, por supuesto, a todo el equipo de La Razón y a través de ustedes, aunque ya no van a estar en formato impreso, a la ciudadanía. Diputado, en los últimos días se han acentuado las contradicciones políticas en el país a raíz de la propuesta del presidente Luis Arce de llevar a cabo un referéndum que todavía está en vilo el 1 de diciembre, conjuntamente con las elecciones judiciales. Y una de las preguntas que planteó fue la eventual modificación de la Constitución para aumentar los escaños legislativos más allá de los 130 diputados. Pero en medio de ese debate, bueno, esta propuesta ha sido eliminada, pero en medio de ese debate ha surgido varias propuestas, como le comentaba antes, el alcalde Iván Arias ha dicho que hay que eliminar los supraestatales porque no hacen nada. Es cierto, puede ser un criterio político, pero por lo menos en los foros, en los parlamentos regionales, cada país debe presentar su representación legislativa. Es el caso de usted y sus colegas. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo está sustentado el rol del diputado supraestatal? Nos puede explicar, por favor. Gracias, Rubén. Lo que tengo que hacer como antecedente, a propósito de tú haber tocado el tema de la modificación de la Constitución y el total de escaños que está establecido en ella, es señalar una sorpresa, una sorpresa que no está siendo trabajada desde ninguna parte en nuestro país. Y la sorpresa es la siguiente. Si es que asumimos como palederos los resultados del censo, cuyas conclusiones se han conocido en los últimos días, no va a variar sustantivamente la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, quienes querían inflar lo de algunos departamentos en el sentido de que ganaban o en el sentido de que perdían, se están equivocando a la luz de los resultados sensales. Si uno hace el ejercicio de la distribución de escaños por aquello que se manifiesta en la Constitución Política del Estado y en la ley del régimen electoral, vamos a ver que la variación es muy, muy pequeña. Yo no voy a entrar al detalle de esta variación, porque esto va a ser objeto de discusión hacia adelante, y porque además nosotros estamos elaborando a partir de aquello una propuesta evidentemente de consolidación de los datos solamente con los 130 escaños para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y de esta manera contribuir a cerrar una discusión que de pronto puede generar un conflicto interregional muy, pero muy intenso. Entonces, a la luz de todo esto, la primera conclusión a la que uno puede llegar objetivamente es que no es necesario modificar la Constitución para variar el número de 130 escaños en diputados, y por tanto la composición de la Asamblea. Insisto, la variación es mínima y sobre la base de aquello ya vienen los acuerdos que se pueden establecer en la Asamblea con el Tribunal Electoral, etc. Respecto de los supraestatales, el alcalde de La Paz, no sé si será alcalde, es a juzgar por el tipo de gestión que hace, el alcalde Iván Arias debería dedicarse por lo menos a aprender las normas municipales, porque está visto que no conoce la Constitución Política del Estado y tampoco los tratados y convenios internacionales. Y esto es verdaderamente lamentable, porque no solamente es el caso de Iván Arias, es el caso de Rodrigo Paz en Tarija, es el caso de toda esta gente que opina por la eliminación de la representación supraestatal. Y no lo digo por ser supraestatal, lo digo porque hay una razón objetiva para la mantención de la representación boliviana ante organismos parlamentarios de integración. Primero, que el artículo 266 establece que la representación supraestatal se elige por sufragio universal, es decir, que tendría que modificarse la Constitución. Esto no puede hacerse por decreto, esto tiene que hacerse por una propuesta que debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional o, finalmente, por iniciativa ciudadana. Se trata de una reforma a la Constitución. Si es que estos señores en diputados no se han puesto de acuerdo, imagínese usted, Rubén, Andrea, siete meses han tardado en aprobar la ley de adhesión de Bolivia al MERCOSUR. Una gestión que en esta última fase, a propósito de qué hacemos los supraestatales, una gestión que la hicimos de manera personal ante la falta de criterio de vicepresidencia del Estado y de la propia Cancillería en su momento. Activamos la diplomacia legislativa y aprovechamos la existencia de la representación supraestatal para lograr este paso histórico en nuestro país, que es la aprobación de todos los legislativos del MERCOSUR de la aceptación sobre la adhesión de Bolivia como socio pleno. Esa fue una labor de los supraestatales. Esa es una labor que nos llevó bastante tiempo y consumió bastante esfuerzo. Entonces, ¿qué se puede decir? Que no trabajamos cuando esa ha sido la labor específica nada más para poner un ejemplo que beneficia al país y que además marca un hito histórico, verdaderamente histórico en las relaciones internacionales. No es poco que Bolivia sea país socio pleno del MERCOSUR. No es poco que Bolivia juegue ahora un papel de país bisagra entre el sistema andino de integración, la comunidad andina de naciones y el sistema de integración del MERCOSUR. No es poco que hayamos organizado en junio de este año en Cochabamba la cumbre de integración de la integración para reunir por primera vez de manera presencial a todas las mesas directivas y presidencias de todos los parlamentos de integración de América Latina y el Caribe, con conclusiones que también son históricas. Primero, generar una sola mesa directiva de todos los parlamentos de integración de América Latina y el Caribe. Segundo, construir una agenda estratégica común de América Latina y el Caribe. Este es un paso también histórico para la integración latinoamericana. Todo esto tiene que ver con la labor de los supraestatales. Entonces, no es nomás abrir la boca que es fácil para algunos sin argumentos objetivos y sobre todo sin respetar la propia constitución política del Estado. Ahora bien, sabemos que se debe modificar la constitución política del Estado si es que se quiere eliminar la representación supreestatal. Puede suceder lo mismo que en este momento tiene por ejemplo Chile en el Parlamento Andino que no elige a sus representantes que son cinco por Chile por voto popular. Son designados a partir de la Cámara del Senado y a partir de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque su constitución no establece aquello. Pero además, ellos están obligados cuando entren al sistema andino de integración a modificar esa subnormativa. ¿Por qué razón? Porque la Comunidad Andina de Naciones establece en uno de sus acuerdos que los representantes de los países ante el Parlamento Andino deben elegirse por sufragio universal. Esto es lo que sucede en Perú es no son congresistas son parlamentarios andinos los que se eligen por sufragio universal. Eso sucede en Ecuador porque así lo establece el tratado y los acuerdos internacionales. Y bueno, en el caso de Bolivia la representación supraestatal también cumple esta función. Pero además estimada Andrea estimado Rubén en el caso de el Mercosur donde recién hemos ingresado también se señala la necesidad de elegir a los representantes nacionales por sufragio universal. Y en nuestra Constitución hay lo que se llama un bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad está establecido por los tratados convenios y acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país más lo establecido en la Constitución Política del Estado. Es decir, estamos obligados a cumplir aquello. Parece que estos señores no saben nada de este tipo de cosas, opinan alegremente solamente al calor de sacar unos cuantos likes en las redes sociales. Pero no tiene ningún otro efecto práctico si es que nos aproximamos al conocimiento de las reglas de juego, de las normas, de la representación a nivel internacional. Ahora bien, hay una ventaja, con esto termino esta parte, hay una ventaja de Bolivia respecto de lo que sucede con otros países, por ejemplo, con Argentina, que elige sus representantes también por voto popular solo para el MERCOSUR y, por decir, Ecuador, que elige sus representantes solo ante el Parlamento Andino. Bolivia elige representantes supraestatales que son los mismos que actúan en el MERCOSUR, en el Parlamento Andino, en el Parlamento Amazónico, en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlamento Indígena y en la Unión Interparlamentaria Mundial. Si es que Bolivia hubiese adoptado un otro esquema y no elegir solamente nueve representantes supraestatales, por nuestra adhesión al MERCOSUR deberíamos elegir por voto popular dieciocho, por el Parlamento Andino deberíamos elegir cinco, ahí ya son veintitrés, por la representación al Latinoamericano deberíamos elegir nueve, ahí ya son treinta y dos, por el Amazónico cinco, ahí ya son treinta y siete, pero la fórmula boliviana es distinta y es por eso que se eligen solamente nueve representantes supraestatales para atender a todos estos organismos parlamentarios de integración. es lo más parecido en el mundo y en la América Latina a la figura de los eurodiputados en Europa. Entonces, primero que vayan los señores a leer, darse una duchita de sabiduría y después proponer las cosas seriamente. A ver si escuchamos las declaraciones del alcalde Iván Arias cuando presentó la propuesta de modificación de la Constitución en relación a la eliminación de parlamentarios supraestatales. En realidad son nueve parlamentarios supraestatales, diputado. Nueve titulares y nueve suplentes. Elegidos, obviamente, en este caso, en 2020. con listas cerradas cada elección. Nosotros hemos sido electas y electos en 2020. Ahora, de esa lista de nueve parlamentarios supraestatales, ¿cuántos son de oposición y cuánto del más dividido? Claro. La regla electoral nuestra establece que la fuerza política que gana en un departamento se lleva un escaneo. Es decir, el más ganó en seis departamentos, tiene seis escaños, Comunidad Ciudadana ganó en dos, tiene dos escaños, y creemos ganó en un departamento, tiene un escaneo. Pero además, para cumplir los 18 del MERCOSUR, hay una regla que ya se aprobó allá por el 2015. Es decir, el Legislativo ha avanzado más que el Ejecutivo en el proceso de adhesión al MERCOSUR y lo hemos demostrado con las gestiones que hemos hecho en el MERCOSUR recientemente. Pero hay una otra normativa, estimado Rubén, estimada Andrea, porque el mínimo de representación nacional en el MERCOSUR, en el Parla Sur, es de 18 por país. Después, se aumenta dependiendo de la cantidad de población. Los únicos que pueden aumentar, aumentan, son Brasil y Argentina. Uruguay, Paraguay y ahora Bolivia solamente pueden tener 18 escaños. Diputado, ¿qué le parece? ¿Cómo le hacemos con esto, termino esta parte también, cómo le hacemos para que nosotros no elijamos más diputados, más representantes supraestatales? Porque somos nueve. Nuestra norma señala que en caso necesario se habilitan los suplentes como titulares de acuerdo al convenio tratado internacional que se trate, es decir, que titulares y suplentes supraestatales cubren los 18 escaños necesarios en el Parlamento del MERCOSUR. Por tanto, ni siquiera hay que aumentar mayor cantidad de personas en la próxima elección. Quisiéramos entender mucho este tema a la vuelta de este cortecito. ¿Qué le parece, diputado? Escuchemos al alcalde Iván Arias sobre los argumentos que presentó a la hora de plantear la modificación de la Constitución para la anulación de diputados supraestatales. ¿Le parece, diputado? A la Cámara de Diputados y otra carta a la Cámara de Senadores para que el Parlamento asuma su responsabilidad histórica. Los datos del censo que vamos a conocer en el transcurso de esta semana van a tener un impacto económico en la economía de los municipios, pero ante todo van a tener un impacto político. ¿Qué quiere decir eso? En la composición de la Cámara de Diputados. La actual Constitución establece mediante el artículo 146 que en la Cámara de Diputados solo puede... que en la Cámara de Diputados solo pueden haber... en la Cámara de Diputados hay un candado. Solo pueden haber 130 diputados. ¿Qué es lo que va a resultar del censo? Que va a haber departamentos que van a ganar en población y por lo tanto van a pedir mayor representación política. Hay departamentos que van a perder y van a tener que ceder diputados. ¿Ustedes creen que van a ceder estos para que se vayan acá o de acá a acá? No va a haber esa situación. Ningún departamento va a aceptar perder su representación. Si no abrimos el 146, si no rompemos esta cadena, esto es previsible que haya confrontación entre bolivianos. Es tarea histórica del Parlamento, del Congreso, romper este candado y para eso modificar modificar el 146. El 146 dice que solo puede haber 130 diputados. Tenemos que romper ese candado. ¿Para qué? Para que podamos tener una asamblea donde se aumente diputados solamente a los departamentos que han ganado población y no se quite a los que han perdido. Eso nos va a permitir un Parlamento más representativo, un Parlamento que no genere confrontación. ¿De dónde sacamos esos parlamentarios? Aquí ustedes ven unos peces que no hacen nada. Son los supranacionales. Nada. Para eso hay que anular la ley 520. Esto no necesita reforma constitucional. Para estos peces que no hacen nada y solo nada es cuestión de abrogar esta ley. Ahí tenemos 8 millones de bolivianos que ahorraríamos y 6, 9 diputados que serían de menos. ¿Esos peces son los supranestatales? Estos son los supranestatales. También nuestra propuesta dice ¿para qué le hemos aumentado? Ha debido escuchar diputado no sirven para nada. Hay que eliminar el puesto de diputado supraestatal. Así que son 8 millones de gasto innecesario. Obviamente es su criterio y seguramente usted ha pensado en una respuesta también. Ya nos lo ha dicho antes que deba darse una duchita de sabiduría para entender esta situación. ¿Qué criterio tiene de esto diputado? Primero que a la luz de los resultados del censo no es necesario ni la constitución para modificar la cantidad de diputados. Segundo que confunde los diputados con la representación suprestatal del señor Arias. Tercero que habla de un ahorro. Bueno hace cuatro meses atrás en marzo hubo este debate también y te mostré Bolivia verifica me dio la razón de que el presupuesto de los supraestatales había reducido respecto de las anteriores gestiones. Pero no son ocho millones es menos. El punto es el siguiente sin embargo igual Bolivia tiene que hacer la representación ante el Mercosur ante el Parlamento Latinoamericano ante el Parlamento Andino igual hay que hacer esa labor no hay de otra igual hay que hacer esa labor por tanto igual hay que invertir los mismos recursos se inviertan a partir de la representación supraestatal o se inviertan a partir de la modificación de nuestro esquema de representación no importa la cosa es que esos recursos se tienen que invertir hay membresías es decir es un pago es una cuota que nuestro país hace por haber aceptado estos convenios acuerdos tratados y formar parte de los sistemas de integración estas membresías son obligatorias de donde sale aquello de este fondo que quiere eliminar el señor alcalde y bueno otros que también tienen que darse un baño de sabiduría para hablar de estos temas a ver diputado pero además hay una otra cosa además hay una otra cosa la representación supraestatal en este momento no tiene prácticamente nada de personal propio todo el personal lo nombra la cámara de diputados y la cámara de diputados es la que administra absolutamente todo el presupuesto de la representación supraestatal la representación supraestatal no administra un solo centavo todo lo administra diputados y nada más comparemos los viajes de Guaitari con los viajes de la representación supraestatal que igual se tienen que hacer en cualquier circunstancia o sea depende de la cámara de diputados la gestión administrativa de los diputados supraestatales así es en presupuesto en pago de sueldos en pago de sueldos supongo que es el mismo monto que reciben los diputados nacionales exactamente pero para eliminar a la representación supraestatal habría que modificar la constitución y ahora ve necesidad diputado que se aumenten diputados o parlamentarios supraestatales para el MERCOSUR por ejemplo o para cumplir con estos otros números que nos dio usted en relación a las representaciones del parlamento latinoamericano amazónico diputado si es que si es que entramos en un acuerdo nacional deberíamos fortalecer la representación supraestatal más bien ¿por qué? porque es una otra instancia de nuestro órgano legislativo e insisto es una figura novedosa en América Latina y en el mundo entero en América Latina no existe ningún otro ejemplo bondadoso de representación internacional es solamente la luz ahí de Bolivia deberíamos más bien fortalecer la representación supraestatal generando que más bien el reglamento permita dos cosas uno contar con un buen equipo de colaboración a nivel técnico a nivel profesional para atender las necesidades de los parlamentos de integración y segundo reconocer que es una otra instancia del órgano legislativo está la vicepresidencia está la asamblea legislativa plurinacional y está la representación supraestatal es una instancia distinta es como en el caso del órgano el órgano judicial existe el tribunal perdón el consejo de la magistratura existe el tribunal agroambiental existe el tribunal que antes era la corte suprema de justicia y además más allá de los órganos judiciales en específico existe el tribunal constitucional entonces más bien habría que pensar en fortalecer la representación supraestatal para tener mejor musculatura en nuestra representación ahora bien en este momento para atender la necesidad del MERCOSUR no necesitamos modificar absolutamente nada porque la norma boliviana nuestro reglamento de funcionamiento señala y la ley de los supraestatales señala que en caso de no alcanzar los nueve titulares para cubrir una representación se habilitan para la titularidad por cumplimiento del tratado internacional los suplentes tenemos nueve suplentes más nueve titulares son los dieciocho que necesitamos para el MERCOSUR muy bien muy bien diputado vamos a abundar en este tema más adelante quizás en unas semanas porque necesitamos entender la cabalidad cuál es el trabajo de los supraestatales qué parlamentarios nos falta elegir para estos otros foros o parlamentos regionales porque tengo entendido de que se abastecen con los nueve titulares y los nueve suplentes mientras porque cuando ya nos toque estar ya plenamente ya en la práctica en el MERCOSUR quizás también a Bolivia nos exijan tener propios parlamentarios será hasta otra oportunidad diputado muchísimas gracias por la invitación Rubén espero que sea una oportunidad en un plazo bastante breve claro que es un tema candente y por supuesto le voy a pedir algo que no hacen otros medios pero la razón sí el derecho a la réplica he escuchado a algunos senadores a algunos diputados a algunos ministros hablar de la distribución de escaños de una manera muy muy absurda y haciendo referencia a la representación superestatal y hemos exigido en varios casos el derecho a réplica y nunca se nos ha concedido parece ser que la pauta del gobierno y la actitud de los mercenarios mediáticos ha hecho que congelen nuestra palabra incluso para informar lo que hacemos a la ciudadanía por tanto yo le agradezco mucho a usted a Andrea a el periódico La Razón por este espacio y me pongo a disposición para cualquier y pronta oportunidad claro podemos hablar la siguiente semana diputado le parece Oscar se va a contactar con usted para coordinar esta su réplica si es que quiera abundar más en detalles nosotros habíamos visto por cuenta propia el interés de hablar con usted porque abundaban criterios políticos en sentido de que estos diputados deberían desaparecer será hasta otra oportunidad diputado un abrazo nuevamente gracias muy gentiles un gran abrazo para todas y todos gracias le decimos al diputado supraestatal Adolfo Mendoza